Buenos días Miguel Ángel, un gusto. Gracias, buenos días amigos oyentes de La Chévere. Felicidades a todo el staff de La Chévere, felicidades a Grupo Samix. A todos ustedes en realidad que Dios me los bendiga siempre y que les dé muchos más éxitos en sus obras cotidianas de la música. Muchas gracias por darnos ese apoyo a los artistas nacionales en mi nombre. Gracias a todo El Salvador, mi lindo país. Muchísimas gracias Miguel Ángel, sigue cosechando éxitos con tu música Miguel Ángel. Siempre se programa La Macorina en La Chévere, Miguel Ángel. Gracias, sí, ahí estamos viendo, ver si logramos grabar de nuevo Macorina en una forma más juvenil. Vamos a ver si hacemos algo ahí, locura que nos meten siempre a nosotros los artistas. Renovar un poquito más el ritmo, hacerlo un poquito más actualizado. Vamos a ver si este año lo hacemos y a ver qué sucede. Miguel Ángel, muchísimas gracias por visitarnos en estos 17 años de La Chévere. Vamos a disfrutar también de lo que nos ha traído Miguel Ángel en este momento de hoy para la cocina, porque si no, quién sabe. Miguel Ángel, un gustazo, Miguel Ángel. Bueno, gracias a ti, gracias a Tony, gracias a Manuelito, gracias a Paquito. Gracias a todos el staff de la radio, que la pasen muy bonito, que Dios me los bendiga siempre y siempre apoyando el artista nacional. Yo me siento muy, muy contento de ser uno de los, de los, de los del staff musical de Radio La Chévere. ¡Chévere, qué chévere! Perfecto, muchísimas gracias Miguel Ángel, gran valor nacional. Macorina, pues, es su más grande éxito, ¿verdad? Nosotros, Andrés, vamos a retornar a la cabina con musiquita o con comerciales. Yo no sé cómo estamos. Andrés, Córdoba, adelante. ¡Chévere, qué chévere! Dicen que tu amor es imposible. Quieren que te devolvida este cariño, que es mejor que siga mi camino y me extinga tu olvido. Quieren que me aleje de tu vida, que muestre temor hacia el destino. Piensan que mi amor es enemigo, pero justo y permitido. ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Chévere, 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 qué chévere, qué chévere! ¡Chévere, qué chévere! Muy bien, a esta hora de la mañana, como miércoles a miércoles, nos visita. Tenemos en la cabina de Radio La Chévere, la grata presencia de la licenciada Mirna Galo, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida, licenciada. Un gusto. Por favor, el chunchito, licenciada. Ahora sí. Ahora sí, Lix. Lix. Por favor, adelante, licenciada. Sí, muchas gracias y muchas felicidades a Radio La Chévere, que hoy está cumpliendo años. Diecisiete, licenciada. Diecisiete años, qué bueno. Ya el otro año ya toca Duy, sacar Duy, ¿verdad? Sí. Licenciada, a ver, así a grosso modo, cuéntenos acerca de ese gran producto de Laboratorios S&M, llamado Vitacin. Sí, a nuestros oyentes, tengan todos muy buenos días de Laboratorios S&M. Les saludamos esta mañana de nuevo, ¿verdad? Como miércoles a miércoles lo hacemos. Quiero mencionarles nuestra marca Vitacin B12. Y sus presentaciones lo manejamos, pues, en presentación caja por 30, tabletas, presentación Vitacin B12 con ginseng, caja por 10 y por 15, Vitacin B12 en jarabe, presentación de 240 ml. Y tenemos Vitacin prenatal y Vitacin de 25 mil miligramos inyectable. La neurotropa inyectable. Pero hoy quiero recordarles a nuestros oyentes nuestro Vitacin B12 con ginseng, que lo que contiene, pues, es vitaminas del complejo B, como la tiamina, que es un energizante o un regulador del sistema nervioso. Contiene lo que es la piridoxina, que nos ayuda a la formación de glóbulos rojos y también a oxigenarnos la sangre. Contiene lo que es la nicotinamida, que es un potente antioxidante y desintoxicante. Y cianocobalamina, que este nos ayuda, pues, a regular el apetito y ayuda a la formación de los glóbulos rojos dentro de nuestra sangre. Y quiero mencionarles que contiene un producto también que no lo encontramos, ¿verdad?, en ningún lado, aunque lo busquemos en los alimentos, no lo vamos a encontrar. Sino que contiene lo que es el extracto de raíz de ginseng. Este es un producto, pues, que nos sirve como un oxigenador cerebral. Además de eso, pues, el ginseng es un bioenergizante natural. Nos ayuda a la oxigenación del cerebro y nos vitaliza sin aumentarnos de peso. Esa es una de las grandes ventajas que tiene nuestra vitamina B12 con ginseng. Está indicado para aquellos problemas, pues, cuando los jóvenes están estudiando, ¿verdad?, pierden la capacidad intelectual para el estado de extenuación cuando estamos sumamente cansados después de un largo día de trabajo, para el cansancio físico, falta de concentración, desgano, trastorno de sueño y para problemas de estrés. Para eso nos sirve, pues, nuestra vitamina B12 con ginseng en aquellas personas con adelgazamiento y también, pues, que están en tratamiento de radiaciones. Vitacina B12 con ginseng en acto para diabéticos. Tenemos presentación caja por diez y por quince viales bebibles. Una a dos viales bebibles al día. Esa es la indicación de nuestro Vitacin B12 con ginseng. Perfecto, licenciada Galo. Con su aval, vamos a ir a la línea telefónica, licenciada, para regalar lo que usted nos trae, regalitos de ese gran producto, Vitacin de S&M. Licenciada, vamos a ir a la línea. Sí, gracias. Perfecto, gracias a usted, licenciada. Vamos a ver, vamos a decir muy buenos días a la orden. Bien, muy buenos días. Para servirle. Buenas tardes, señor Bachelet. Muchas gracias, muy amable. ¿Desea aplicar a ganar Vitacin? Sí. Cómo no, ¿cuál es su nombre, señor? Rosa Elizabeth. Rosa Elizabeth, ¿qué? Blanco Salvador. Blanco Salvador, cómo no. ¿De dónde nos llama, ni a Rosita? De Altavista. Blanco Salvador, de Altavista. Le va a hacer una preguntita a la licenciada Galo, oye. Mira, Blanquita, muy buenos días. Para que usted se haga creadora de nuestros marcas Vitacin B12, solamente explíquenle a nuestro público para qué puede consumir usted Vitacin B12 con ginseng. Para el cansancio, para el desgano, falta de concentración, para el tono del cien. Sí. Y nos vitaliza, ¿verdad? Sí, aumentarnos de peso. Sí. Muy bien. Así es, mi Blanquita. ¿Se lo gana, licenciada? Claro, así es. Perfecto. Bueno, entonces, doña Blanca Rosa Elizabeth Blanco. No, no era así, solo, solo Rosa. Rosa Elizabeth Blanco Salvador, de Altavista. Venga por su premio, ni a Rosita. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por participar. A la licenciada Galo, agradecerle sobremanera el hecho de que nos visite este miércoles, un día tan especial para nosotros, acá en La Chévere. Diecisiete años estamos cumpliendo. Licenciada, un gustazo y quedan dos premios, licenciada, que los vamos a regalar fuera de micrófono. Gracias y gracias a nuestros oyentes y a La Chévere, pues, muchas felicidades. Y a usted, don Rolando, pues, muchas felicidades. Muchísimas gracias, licenciada Galo, muy amable. Le esperamos el otro miércoles, licenciada. Muchas gracias a usted. Nosotros vamos a continuar con el musicón en este día tan especial, en este dieciséis de febrero del dos mil once. Diecisiete años está cumpliendo Radio La Chévere. Caramba. Es algo que nos parece, por lo menos a mí me parece increíble, ¿verdad? A toda la gente que nos visita, muchísimas gracias. Por ese cariño, ¿verdad? Esa gran demuestra de afecto. Gracias. Loco por sentir tu aroma, Loco por mirar tu rostro, Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran ser. Amándote tarde a desnuyo, Pues mi corazón te llama, Dame pronto tu cariño, Ya que estoy solido por ti esperando. Y cuando llegues tú, Con la ropa mojada, Quiero ser la poacha, Que te cubra de amor. Y cuando llegues tú, En la tristeza será, Y va a llover, va a caer, Un temporal de amor. Loco por sentir tu aroma, Loco por mirar tu rostro, Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran ser. Amar no te da la desnuyo, Pues mi corazón te llama, Dame pronto tu cariño, Ya que estoy solido por ti esperando. Amar no te da la desnuyo, Y cuando llegues tú, Con la ropa mojada, Quiero ser la poacha, Que te cubra de amor. Y cuando llegues tú, En la tristeza será, Y va a llover, va a caer, Un temporal de amor. Un temporal de amor. Un temporal de amor. Y cuando llegues tú, De lo que vamos a actuar de amor, Y cuando llegues tú, Ya que debes a la desnuyo, Y cuando llegues tú, Diez de la mañana con veinte minutos En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomarte el primer adiós, tu destino a felicidad Tanta felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no me hables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llámame a mí, no me hables a él Piensa en mí, no me hables a él, no me hables a él Piensa en mí, llámame a mí, no me hables a él Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomarte el primer adiós, tu destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él 16 de febrero de 2011, 17 años, con La Chévere. 10 de la mañana, con 23 minutos. Aunque yo pienso que todo se habló, ya nada puede cambiarse. Ven que no quede por mí, yo estoy dispuesto a escucharte. Aunque debiera negarte un favor, por todo lo que me engañaste. Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad en los labios. No te olvides que ya no hay más plazos, esta vez o te quedas o te das. Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad por delante. Yo te quiero y no puedo negarte, que quisiera volver a empezar. Ven cuando quieras a mí, ven si es que quieres hablarme. Aunque yo pienso que todo se habló, ya nada puede cambiarse. Ven que no quede por mí, yo estoy dispuesto a escucharte. Aunque debiera negarte un favor, por todo lo que me engañaste. Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad en los labios. No te olvides que ya no hay más plazos, esta vez o te quedas o te das. Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad por delante. Yo te quiero y no puedo negarte, que quisiera volver a empezar. ¡Gracias! Estadera Sonsolate, Chalatenango, Cerro del Grande San Vicente, Osatlan Osulotán, Cerro La Pupusa, San Miguel, Santiago de María, Cerro Croccia, La Unión, Ciudad de La Unión, Isla Meandrera del Golfo. Y su transmisor central en el boquerón. ¡Sí, es cierto! En cada lugar de El Salvador, se escucha y se disfruta del cien punto nueve Radio LHB. Cien punto nueve noticias, cien punto nueve noticias, o con información nacional e internacional. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias. Los jueces de la Cámara Internacional de Comercio, CCI por sus siglas en inglés, que está ventilando la demanda y contrademanda interpuesta contra Enel por la autónoma CEL, por el manejo de la generadora de energía geotérmica, la GEO, pidieron más tiempo para emitir una resolución, la cual se ha programado para el 28 de febrero. CEL contrademandó a Enel por la instalación de una turbina defectuosa en la central geotérmica de Berlín. Nicolás Salume, presidente de CEL, dijo que no fueron notificados del por qué los jueces propusieron la resolución. Por decisión de la Cámara Especializada de los Penales, será un juez suplente el que continúe ventilando el caso contra el alcalde de San Francisco Menéndez, en Aguachapán, José Narciso Ramírez Ventura, acusado por el delito de homicidio agravado. La decisión se tomó ante la recusación del juez titular del Tribunal de Instrucción de Santa Ana. Chicho, como se le conoce al alcalde, participó en un enfrentamiento en el que murieron tres personas y dos más resultaron lesionadas. Buenos días, está listo Víctor Martínez con el Minuto Deportivo. ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos al Minuto Deportivo de Radio La Chévere. Un partido de castigo para Casillas tras su expulsión. El meta Iker Casillas del Real Madrid ha sido suspendido por un encuentro por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol en relación al vigésima, a la jornada que pasó en la Primera División. Mientras el Real Madrid no parece dispuesto a dejar escapar a fábricas, el fichaje del futbolista se ha convertido en una cuestión de estado, de orgullo para el club y un tema personal para Florentino Pérez, presidente del equipo Merengue. Por supuesto que el equipo Real Madrid será local frente a Levante en la próxima jornada y ahí la gran ausencia será de Iker Casillas, por supuesto, uno de los mejores porteros del mundo. Regresamos de inmediato con Mirna Lozano. Cien punto nueve noticias en el mundo. En Cali, Colombia, el operativo para liberar a dos rehenes de la guerrilla FARC, que se vio frustrado el pasado domingo, se realizará este mismo miércoles en el sur de Colombia, anunció el delegado presidencial Eduardo Pizarro, quien confirmó que se suspendieron las acciones militares en la zona. Muy buenos días, hasta aquí las noticias. Sintonice cien punto nueve noticias, cien punto nueve noticias, en Radio La Chévere, triple W, punto Radio La Chévere, punto Info. Dieciséis de febrero de dos mil once, diez, diecisiete años, con La Chévere. Primerísimo lugar en La Chévere, Ricky Martin, Natalia Jiménez. Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que hoy vi? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no, si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino por si lo escribió. Y es amor, abrázame con gana, si no lo es, tal vez será mañana. Y estando juntos mi mundo se llena de luz. Y lo mejor de mi vida eres tú. Me voy de fiesta si quieres ir. Quiero ir. De Buenos Aires hasta Madrid. Ay, no ven. Y sin dormir nos va a acabar con París. Te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no, si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino por si lo escribió. Y es amor, abrázame con gana, si no lo es, tal vez será mañana. Y estando juntos mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Eres tú. Dame, 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 baby. Lo mejor, lo mejor. Dame, 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 dame. Eres tú. Suéltate el pelo y juega entre las olas, sobre la arena, a la orilla del mar. Prepárate que la noche no perdona. Ven que nos vamos en marcha otra vez. Mañana, 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 porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino por si lo escribió. Y es amor, abrázame con gana, si no lo es, tal vez será mañana. Mañana, 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 hoy mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Eres tú Lo mejor, lo mejor, lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú A tu mar Lo mejor de mi vida eres tú 10 de la mañana con 37 minutos Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te acercas Y hasta te acercas Y hasta te acercito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Hace 17 años Con la Chévere Si me hubieran dicho Que solo eras bello por afuera Que tenías el alma negra Que tu corazón era de piedra Si me hubieran dicho Que tenías bello entre las venas Que eras el infierno Y que para aquel amor solo era un fuego No hubieras creído nada Y del mismo amor te amaría Solo que de haber sabido No te hubiera dicho que sentías Porque te brotó la vanidad Me golpeaste el alma sin piedad Y que no me he podido levantar Y que no me he podido levantar Tiene tanto un golpe de este Eh, 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 eh Yo no me he podido levantar, puede tan duro irme desde el cielo Bueno que me está sangrando el corazón, y llorar se ha vuelto tan normal Que me refugia en la soledad, no quiero que mire mi dolor Solamente te quiero olvidar Te quiero olvidar ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me des amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me des amor? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me des amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será la que me des amor? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será la que me des amor? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será la que me des amor? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé ¿Quién será? Diez de la mañana, con cuarenta y siete minutos Dieciséis de febrero de dos mil once Diecisiete años, con La Chévere En una casa vieja Dicen que vive un fantasma El amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos también en el mar Que me dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella En el jardín veo su cara Dentro a la casa oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón cerrará Y mi corazón cerrará en dos Enamorado de un fantasma Que noche y tres noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella La flor más bella del jardín Muerto de un fantasma Y que me dicen que en el jardín Y que en el jardín veo su cara Entro a la casa Entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón cerrará en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Me esperará En el jardín veo su cara En el jardín veo su cara Entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón cerrará en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Me esperará Bueno, tenemos a más personas más visitantes en este día tan especial, aquí en Radio La Chévere vamos a ver cómo vamos a poner la pistita y la tenemos, perfecto La Chévere, La Chévere 100.9 en su día La Chévere La Chévere Personas que nos vienen a desear un feliz cumpleaños con motivo de los 17 años de La Chévere vamos a ver, por favor aquí, si se nos acerca, por favor si están amables, esto se puede subir también por acá, por favor su nombre señor, buenos días Evelyn Cecilia Pérez Doña Evelyn, ¿de dónde nos visita? de aquí, de la Colonia Costa Rica de la Colonia Costa Rica, perfecto viene con su pequeña Karen Cecilia Crestín un saludito para La Chévere deseándoles un feliz cumpleaños a La Chévere que cumplan muchos años más y que Dios los conme de bendiciones estos 17 años que han tenido y que sigan cumpliendo muchos años muchas gracias Nia Ceci y Karencita verdad, muy amables a ambas muchísimas gracias ahí viene la Nia Vilma esta señora es es comadre de de la Nia Paquita ya se salió del clan buenos días, aquí yo soy Vilma Cruz y es prima también y deseo que cumpla muchos años más La Chévere muchas gracias Nia Vilma y los locutores son un 10 bien chéveres chéveres me regalaron la primera vez para la Escuela Especial una Viva una Viva sí, por ahí los conocí muchas gracias señor, muy amable no, por la ¿la Espana Especial? sí por eso ahí los conocí ¿el muchacho cómo se llama Nia Vilma? Edgardo Edgardo feliz cumpleaños, Chévere hola no, decimos feliz cumpleaños Chévere Chévere feliz cumpleaños feliz cumpleaños eso gracias Edgardo, ¿verdad? sí, Edgardo Edgardo, muchas gracias papá muy amable gracias por visitarnos ahí viene la Nia Vilma con premios con regalitos con regalitos perdón ah, perdón diseño ¿cuál es su nombre? Estela Martín doña Estelita felicidades por los 17 años que está cumpliendo la radio Radio La Chévere y felicidades a todos los locutores muchísimas gracias diseño, muy amable muy amable no dejó la foto yo le traía un placer aquí a las cumpleañeras bueno, entonces con gusto muchas gracias por llamarnos bueno don Salvador Duarte también nos pide que lo saludemos saludar a la Chévere por nuestro medio díganos Nia Vilma aquí acérquese al micrófono no, aquí le traigo ah, qué bonito muy bonito sí, qué bonito está me puede confundir con un dulce de eso de menta sí, no, tiene razón pero está bonito qué bonito cómo me veo cómo luzco ah, no, es navidad cuidado no se va a caer el señor fotógrafo muchas gracias doña Vilma muchísimas gracias oye muchas gracias nos va a dejar dulcitos también son de menta muchísimas gracias muy amable muy fina la gente demostrando afecto cariño a Radio La Chévere y nosotros pues encantados encantados por acá vamos a ver cómáselo ya don Javier una corbata una corbata qué bonita y con esto mira nadie perfecto wow muchas gracias carencita muy amable cabal cabal bueno yo creo que a esta hora a esta hora vamos a hacer una pequeña pausa una nueva pausa comercial porque porque no vamos a comer los dulces de menta este es bueno también Berta 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 mil novecientos noventa y cuatro dos mil once dos mil once diez y